El Sevilla se impuso por 2-0 al Alaccio en el partido de vuelta de la ronda de los 16 de final de la Europa League, por lo que es el primer invitado a los octavos de final. Los españoles culminaron la obra y colgaron un 3-0 en el marcador global sobre los italianos. Los goles fueron cortesía del delantero francés Ben Yedder, quien a los 20 minutos marcó su segundo gol en la eliminatoria para que luego Pablo Sarabia al 78 culminara la obra. 9 de cada 10 accidentes son por fuga de gas. Bitwo Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599.